¡Suscríbete al canal! Sí está haciendo frío, la verdad es que sí, ahorita acaba de bajar la temperatura porque recién vamos terminando del Philip y no sentía yo tanto, ahorita sí, ya como que de pronto me entró así la chiripiorca de frío. Bienvenidos sean todas y todos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por acompañarnos a contarles estas historias de Alarido, historias de medianoche que créanme que están buenísimas. Son de esas historias que la gran mayoría no las mandan ustedes, pero además de eso son historias que nos han pasado yo creo que a la gran mayoría de nosotros. En algún momento nos hemos encontrado con algún tipo de situación en la que decimos hoy y esto que fue y esto que vi que ocurrió aquí. Pero muchas veces tratamos como de no darle tanta importancia para no sugestionarnos. A ver, Omercito, ya ni nos digas de qué va a ser tu historia, cuéntanos la historia por favor. De hecho no es muy larga, Philip, es una historia que nos mandaron, una anécdota que pasó en el año 1518. Y fíjate que a partir de ahí en Estamburgo empezó a suceder cada año, cada año, cada año. Una mujer que se llamaba Straufe, Straufe así se llamaba. Y fíjate que esta mujer tenía un problema mental, como que de repente tenía como que delirios de persecución, tenía también esquizofrenia, sentía que muchas personas la estaban siguiendo y siempre tenía como que ese delirio de que cualquier persona que pasaba por la calle se le quedaba viendo y le quería hacer algo. Poco a poco fue aumentando más este delirio hasta el punto donde ella dijo, pues no quiero, no quiero sufrir más, entonces tengo que vivir mi vida bien, tranquila, quiero ser feliz, ¿no? Entonces de repente se ponía a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar y mucha gente se le quedaba viendo. Y decían, no, pues esta mujer ya se volvió loca, ya, o sea, ya no hay manera de ayudarla, entonces vamos a encerrarla. Y en aquel entonces, pues las únicas terapias que pudiesen le dar, pues eran puros golpes, no había otra manera. De hecho, este, a muchos niños cuando tenían estos síntomas, pues a veces hasta los abandonaban en el bosque, Filipa, su suerte y pues moría. Pero esta mujer, pues ya era mayor de edad, entonces no había nadie que la cuidara, estaba totalmente sola, como podía, pues conseguía para comer. Hasta que un día se encuentra con un hombre y este hombre, fíjate que más o menos le daba una facha a alguien como que tuviera mucho dinero, ¿sabes? Alguien muy importante, alguien que tenía algún estatus económico muy alto. Entonces se ponen a platicar y le pregunta a este hombre a ella que por qué estaba tan contenta. Dice, es que si no me pongo contenta, las voces en mi cabeza me empiezan a poner triste. Y si no bailo, las voces en mi cabeza me empiezan a hacer que yo me empiece a deprimir y ya no quiero hacer nada. Dice, entonces prefiero bailar, estar activa y ser feliz en mi vida. Hasta le dice, pues empezó a reír este hombre, empezó a decir, ay, qué tonta eres, ¿cómo crees que vas a tener voces en la cabeza, no? Pues ya, se fue, regresa con un curandero, porque en ese entonces no había doctores, se besa con un curandero, le empieza a revisar, le manda unos tecitos, le hace un tipo como de ritual. Porque este hombre pensó que esta mujer estaba poseída o que tenía algo, porque cómo era posible que escuchara voces en su mente, ¿no? Y luego, pues en esos años estaba muy de moda como que la maldad, si se te metía o que ese tipo de enfermedades, pues era parte del diablo, no eran cosas del diablo. Bueno, así pasó mucho tiempo, Fili, porque el curandero iba muy seguido a la casa de esta mujer, cuando de repente, pues un día, el curandero ya no regresó a su consultorio, se les hizo muy extraño, en el camino estuvieron indagando cómo es que se hubiese perdido este doctor, pues nadie, Fili, nadie, 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 entonces van a buscarlo a la casa de esta mujer y resulta ser que la mujer ya no estaba, pero fíjate que en la cama, como, haz de cuenta que, cuentan que, como si hubiese explotado un animal ahí en la cama, había rastros de pedazos de piel, esparcidos por todos lados, este, ya llevaba varios días, olía muy feo, pero no sabían de quién era. Bueno, la gente del pueblo, pues tampoco encontró a la mujer ni al doctor, pensaron que justamente había pasado un accidente, que a lo mejor estaban jugando con pólvora y les había explotado algo, no, o sea, bueno, resulta ser que con el tiempo, Fili, llegan a, bueno, este mismo hombre que había, este, platicado con la mujer, va a otro pueblo y se la encuentra ahí, pero ya se la encontró en muy mal estado, este, pues en situación de indigencia, pues de la calle, Fili, ya muy mal, sin bañarse, sin comer, pero la diferencia es que no dejaba de bailar, o sea, bailaba, 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 y la gente que la veía, pues se desesperaba con ella, y había mucha gente que empezaba a hacerle burla, y toda esta gente que empezaba a hacerle burla al momento de empezar a seguir sus pasos de ella, pues ya no podían dejar de bailar, y ya no podían dejar de bailar, y las personas que se desesperaban con ella, igual querían que se detuviera, y cuando la tocaban ellos también empezaban a agarrar el ritmo, bien raro. Cuando menos se dieron cuenta, Fili, varias personas sufrieron ataques al corazón, varias personas, sí, este, no aguantaron, se sofocaron, bailaron durante muchas, muchas, muchas horas, de hecho durante días, y muchas de esas personas perecieron. Las que sobrevivieron, los pies los tenían destrozados, no podían ni hablar de tan cansados que estaban, pero al siguiente día ya no encontraban a nadie, o sea, ya no estaba la mujer. Esto era muy raro. Pasó en muchos pueblitos, Fili, alrededor, muchos, muchos, muchos pueblitos. Bueno, resulta ser, Fili, que encuentran a esta mujer en un último pueblo que estaba muy cerca al pueblo, al pueblo original. La encuentran, pero esta vez lo encontraron los soldados del rey. La intentan capturar, Fili, y igual, los soldados empezaron a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, y en una de esas un arquero le, con una flecha, Fili, desde lejos, le atraviesa el cráneo, cae. Y cuando cae al suelo, Fili, resulta ser que explota el cuerpo, el cuerpo, explota, ¡pum! Los pedazos de esta mujer empezaron a esparcirse por todos lados. Cuando todos dejaron de bailar, sobre todo los soldados, empezaron a revisar sus armaduras. Los pedazos de esta mujer, pues, ya estaban como podridos, Fili, volía muy mal. Y de los restos que quedaron en el piso, empezaron a salir víboras, empezaron a salir arañas, empezaron a... Cuenta la leyenda que alguien hechizó a esta mujer, que alguien la estaba utilizando para hacer mal justamente a estos pueblos, para traer desgracia, y presuntamente dicen que fue este hechicero, este doctor, que seguramente, pues, algo tenía dentro que estaba poseído por alguien y cuando explotó en la casa de esta chica, entró en esta chica y fue justamente la que empezó a esparcir el mal. Porque si te digo, no me vas a creer, pero justamente en cada pueblo que iba, aparte de las muertes, se morían, este, pues, las cosechas completas que tenían hasta para el invierno. Justo eso provocó que muchos de los pueblos, pues, ya no sobrevivieran en el invierno y se extinguieran. ¿Cómo ves? No inventes. Y al final de cuentas, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿qué era lo que provocaba todo esto? ¿La misma mujer o qué era? La leyenda en sí cuenta que fue un demonio. Un demonio que primero había poseído al doctor y después de haber poseído al doctor, se deshizo de su recipiente, que fue el doctor, y entró en esta mujer. Justamente al ser muy débil de mente y de sentimientos y todo eso, pues, esta entidad pudo poseer a esta mujer y fue quien empezó a repartir su maldad durante mucho tiempo. No, 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 qué cosa tan espantosa. Pero bueno, pues, Omarcito, hasta aquí las historias de Alarido de Medianoche. Vámonos con mensajitos, por favor, porque hay que descansar, hay que dormir, Omar. Claro que sí, Filip. Dice, Elizabeth del Naja, dice, ¡Ay, qué miedo! Ese terror debe ser telible. ¡Uy, sí! Dice, Surukay Porras, ¡Hola, saludos desde Tijuana! Filip, Omarcito, grupo de Alarido desde Tijuana, un cierro mis ojos, Filip. Con todo cariño, te mandamos un cierro mis ojos. Ah, ya tenía mucho que no me lo pedían, Omar. No, el día que estábamos con lo del karaoke, en lo de los inexpertos, también te hace tu cierro mis ojos. Es lo que les estaba contando el fin de semana. No manches, Filip, tenemos reclamos, sino de derechos de autor, de los autores que ya ni la chingan. ¿Cómo es posible que hayan destruido tantas obras de arte? Oigan, si no han visto ese episodio de los inexpertos, ¿cómo le pusiste, Omar? ¿Ropa para cómo? Canciones para lavar, creo. Canciones para lavar ropa, ¿no? No, no, no. Hicimos un recorrido por todas las canciones éxitos de los 70s y 80s. Y la verdad nos quedó bien bonito. No es por nada, pero nos quedó bien bonito. No, no manches, Filip, no. Y ya nos van a mandar, este, ven a dar por tu culpa y del otro. Ese día, este, sí, me eché un cierre en mis ojos, porque era de la música de mis tiempos, ¿cómo no? ¿Cómo le decía el puma, Filip? ¿Eh? Ah, es que no, es que el puma, es que miren, ese señor, la verdad, el puma, no es como de mis cantantes favoritos, ¿no? Es que de que agarra y empieza, agárrense de las manos. Ay, dice María Inés Perales, andate, dice Omar, yo te creo al 100, porque aquí en la colonia hubo una hermosa mujer que quiso casarse con un hombre extraño y él la maldijo. Ella siempre se reía sola y cuando falleció se veían sus risas. No, no. No sé, siento que hasta como las que las esclavizan, ¿no? Se quedan con sus armas, no sé. Ay, no. Dice Tina, saludos, Filip y Omar, a mí en lo personal me gusta cuando ustedes platican sus historias, los amo. Muchas gracias, Titina, te mandamos un besito. ¡Tinina! ¿Cuál Titina, tú? ¡Tinina, Tinina! Ay, Omar. Dice Dominic Ramaldi Salcocer, dice, Filip, yo quiero un trío, pero contigo la Gigi y con salsa. Ay, Dominic, ay, Dom. Ya nomás me pone rojo, 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 rojo. Luis Alcaraz dice, saludos, Filip y Omar, desde Romita, Guanajuato. Besito, Luisita, te mandamos un beso, gracias. Antonio Eduardo Luna, ese de canciones para lavar estuvo re bueno, porfa, segunda parte. Ya ves, Omar, ya ves. Yo te dije que iba a ser un éxito, pero tenemos todo bien organizado y de repente ya vamos a empezar y cuando empiezo a ver el libreto, el guión y todo, ustedes ya van por otro lado. Ay, bueno, de eso nunca le hacemos caso, Omar. Arenita Azul dice, a Filip, y Omar, aquí viéndolos ahora, sola, sin mi madre, porque cayó como res. Está bien dormida. Me dejó sola en la misión. Besos. Arenita, de todas madres, le mandamos saludos a tu mamita y que sueñe con los angelitos. Gracias a ti también. Basti dice, yo quiero saber por qué esa canción te recuerda al bulbo, Filip. ¿Cuál tú? Cuánto daría por... Es que miren, tanto, 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 que me han hecho burla, que si el bulbo, que si el bulbo, que si. Ay, ya, mejor ya les digo que sí, pues ¿para qué les digo que no? ¿Verdad, Omar? Pues si todo el tiempo me están diciendo, pues sí. Yo no voy a decir nada. Cualquier cosa que se refiera al bulbo, ya su canción es la de ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Pues sí, Omar, si tú hay bulbo, donde quiera que estés, te mando un abrazo, amigo. Ex amigo. Ya, reconcíliense. No, 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 que me pida perdón. ¿Yo por qué? ¿Yo qué le hice? Nada. Basta el trabajo. No, no, no. Así, así. A lo mejor por eso, porque lo pusiste a chambear y quería que tú lo mantuvieras. Yo creo, yo, ay, si estuviera tan chulo. No, no, bueno, sí estoy chulo, pero tampoco es para tanto, Omar, ¿eh? O sea, no. Ay, pero si, ya, 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 mejor me cae, ya me voy. Ya vamos. Ya nos vamos. Cuídense mucho, que tengan buen descanso, que sueñen con los angelitos. Gracias, Omarcito Benumea. Gracias, Felipe, y gracias a todos por acompañarnos. Ah, un saludito especial a mi amiga Di, que nos anda viendo también por aquí. Ah, besitos, besitos. ¿Yo la conozco, sí? Sí. Ah, pues le mandamos besos. Cuídense mucho, pásenla bonito, y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, a las dos de la tarde en El Enchoc, y a las nueve y media en el canal del Filipe. Gracias por todo, nos vemos, adiós. Hasta mañana, Filipe, que descanses. Igual. Sueña con el bulo. No. 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 Gracias por ver el video.